Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano, por permanecer ahí en sintonía con su programa Iglesia Actualidad. Recuerda que esto es una edición especial, Viviendo la Fe en Tiempo de Cuarentena. Y en este tiempo de cuarentena vamos a leer un mensaje que envió Monseñor Benito a todas las... a sus fieles, algunos piensan que los obispos, pues están tranquilos en su cosa y no. Están desde ahí resolviendo, resolviendo muchas cosas, resolviendo lo de la pastoral de salud, lo de la pastoral... Entonces envío un mensajito que es interesante, me parece muy interesante y quiero compartirlo con todos ustedes. Dice, queridos sacerdotes diáconos y feligresía y feligresía en general de toda nuestra Arquidiócese Santo Domínio. Dice, querida familia, desde el aislamiento que todos tenemos, unamos fuerzas espirituales para dirigirlos al Señor con oración confiada. Y a cada uno de nuestros hermanos ensanchando nuestros corazones con el amor fraternal y solidario de unos con otros. Le quiero hacer llegar a todos y a cada uno bendiciones sobreabundantes, que nos den la paciencia que todos necesitamos en este tiempo de prueba... Y de hacer más consciente y más perseverante nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en nuestra Madre Común, la Santísima Virgen. Terminamos, Señor bendito, diciendo, unidos en el espíritu de convertir esta crisis en nuevas posibilidades de crecimiento. Espero que estén todos bien, ejerciendo el apostolado de la oración. Vamos a consagrarnos todos a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica plantea, en su numeral 1666, plantea la Iglesia Doméstica, Santuario de Vida. Y en este tiempo quiero pedir una vez más a todas las familias creyentes, a esas familias de fe y a todo hombre de buena voluntad que saquen tiempo, en este tiempo de cuarentena, para las oraciones en casa. A mí la guerra es unida, permanece unida. Y ahora como hay tiempo, pues vamos a llamar a los miembros de la familia para hacer una oración al Señor. Mira que la necesitamos, ¿eh? Nadie está exento de este coronavirus. Era como doctores, obispos, funcionarios de toda índole están experimentando esta terrible enfermedad del coronavirus. Vamos a cuidarnos y vamos también a orar por todos ellos. Orar por toda nuestra familia. Orar con los hijos. Enseña también, dice el Salmo, enséñale a tus hijos, Israel, a orar, a comunicarse con Dios. Gracias a Dios, las redes sociales son una herramienta buenísima que nos ayudan para poder entrar en comunión. Ahí están las celebraciones del Santo Padre. Ahí están las celebraciones de nuestro arzobispo. Por el canal, claro, está desde la Primada de América. Catedral Primada de América. Ahí están también tantos estudios que están funcionando. Como este, precisamente, aquí en San Antonio. Ahí están esos sacerdotes que han... Que cuando se les ha cerrado las puertas físicas del templo, han acudido en masa a las redes sociales. Hay que reinventarse. Hay que llegar a sus fieles. Los felicito a todos esos sacerdotes que han hecho posible, con el uso de la tecnología, llegar a sus fieles y más allá de sus fieles. Qué bueno, queridos hermanos, cuando experimentamos esa creatividad, cuando ponemos esa creatividad al servicio de la evangelización. Son muchos los hermanos, la iglesia doméstica, los alejados, que están viviendo desde su casa la fe a través de los medios de comunicación. Claro, esa oración comunitaria, los medios de comunicación, pero está la oración personal. Señor, que cada quien en su casa saque tiempo para esa oración personal. Qué bueno que crece la iglesia, que nos ayudamos mutuamente. Y seguimos orando por cada uno de nosotros. Seguimos orando por las autoridades para que el Señor le dé discernimiento, luz. No es fácil mantener el timón en este tiempo de crisis, de turbulencia. Que le dé discernimiento, luz a nuestros gobernantes, a cada ministerio, a esas instituciones que están trabajando en estos días más que nunca para hacer llegar el pan a las familias, a las comunidades, sobre todo a esa clase pobre, a esa clase precaria. Qué bueno también cuando oramos por los profesionales de la salud. Qué bueno cuando dejamos la politiquería barata a un lado y nos unimos como todo un pueblo. Todavía hay algunos con la necesidad de meter el tema político por un lado, por otro lado. Oye, no ve cómo están muriendo los pacientes, la gente, y todavía estamos con eso. Lo importante ahora mismo es salvar vida. Lo importante ahora mismo es que unamos fuerza. Nuestro llamado también a las empresas privadas a poner su ayuda también en favor de los más necesitados. Me han encantado esas grandes multinacionales que están dando millones y millones para el pueblo de sus países. La fundación Carlos Lin que ha dado para México, también Estados Unidos, en Europa también, la Unión Europea. Entonces, en nuestro país también, esas empresas multimillonarias, gracias a Dios tenemos, que también ahora es el tiempo de condolerse de un pueblo precario, un pueblo también que, que se encuentra la comida de hoy, no tiene la de mañana. Por eso, sigamos ayudando. La pastoral social ha regalado miles y miles de fundas en este tiempo a las casas, se las lleva a las casas, algunas las van a buscar a los puestos de acopio. Por eso no podemos detenernos en este tiempo. Esa solidaridad, esa hermandad, esa, esa gracia de unir esfuerzo para poder ayudar a los demás. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que podamos vivir en solidaridad. Le imparto la bendición y le voy a dejar después de la bendición, le dejo con un video del Papa Francisco, que ora a nuestra madre, bajo el amparo nos acogemos a Santa Madre de Dios. Le imparto la bendición, que esta bendición llegue a los hogares, anime, levante el pueblo de Dios. Esta bendición también nos ayuda, desde lo alto, a estar alegres, e incluso en este momento contentos, que esta bendición también caiga sobre los enfermos, aquellos que están postrados, con mucho miedo, con mucho sufrimiento en una cama. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompaña siempre. Podemos seguir con el Señor. Bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión de su entrega, iglesia y actualidad. Bendiciones para todos. Todos insieme pregamos por los malos, por las personas que sufren. Sotto la tuya protección cerchamos un refugio, Santa Madre de Dios. No desprezamos las supplicas de nosotros que estamos en la prueba y liberamos de cualquier peligro, oh Vergine gloriosa y bendecida. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que pregana por este momento. Todos unidos, cualquier tradición religiosa a los que nos han hecho por el mundo. Música Gracias por ver el video.